spider-man 2 por muy bueno que esté no creo que gane el juego del año sinceramente no creo que gane juego del año dirán ustedes por qué epsilon te voy a decir por qué por la innovación por las mecánicas innovadoras porque para que un juego gane el premio el juego del año no nada más necesita ser un buen juego necesita implementar mecánicas innovadoras necesita llenar al usuario de algo que no ha jugado nunca sabes en jugabilidad no va a ser muy diferente a todos los otros spider-man que ya hemos jugado sinceramente así que eso fue lo que le robó el juego del año al god of war ragnarok era muy buen juego tenía excelente historia pero en cuanto a disfrute a novedad elden ring se lo llevaba de calle tenía muchas cosas elden ring que cada poder le faltaba pero por lo pronto yo sí les puedo decir que estoy disfrutando mucho este juego mira que hay más capsulitas más capsulitas vamos a ver qué me dan en estas capsulitas una turbina ok ya está debería funcionar prototipo número número 2 prototipo número 2 del planeador epsiliano allá vamos ahora sí ahora sí debería poderse wow uy uy que se le acaba la gas si llego 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 pero si me aviento de aquí estoy muertísimo te maldigo planeador vámonos para allá uy dios vieron vieron que cálculo le calculé perfecto el salto era totalmente mi intención calcular ese salto así como lo vieron así como lo vieron así lo calculé yo milimétricamente brother un pixel más a la derecha me parto el hocico en esa caída ya podemos abrir esto wow el templo del tiempo y no se parece para nada al de lo carina of time no se parece para nada al templo del tiempo de lo carina of time y que es eso que es esto wow y y y y y y y celda celda y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando? ¿Y por qué gotea mi brazo? ¡Mi brazo está goteando, banda! ¡Retroceso! Habilidad que permite hacer retroceder el movimiento de un objeto y devolverlo a su posición original. Vale. Es posible interrumpir el proceso en cualquier momento. El poder capaz de revertir el movimiento de un objeto. El retroceso. Zelda se esfumó sin dejar rastro. No alcanzo a comprenderlo, pero quizás lo que acabas de ver no sea más que un eco que refleje su ansia por ayudarte. No me cabe duda de que el poder que acabas de obtener posee una gran relevancia. En busca de Zelda. Diario. Al acercarte al altar del templo, viste una imagen de la princesa Zelda. Quizás deberías continuar investigando el templo. No. No, no. No. No, no. Entonces, si yo voy aquí y hago algo. Esto Y luego hago Esto Wow La diosa Ilia Que habilidad señor La efigie de la diosa Esboza una sonrisa Y que hago Subo aquí Ah vale Hace ratito que me subí no aparecía nada no Mantener Oh oh No Que paso Esta puerta pone a prueba tu vitalidad En estos momentos te encuentras muy débil así que dudo que puedas abrirla Pero en la isla te queda por visitar un santuario Ah y si hay otro entonces Que alberga un orbe Entonces se ocupan cuatro Prueba sumarlo al resto de orbes luminosos y que has obtenido en los santuarios y ofreces celos a la diosa Quizá eso te permita seguir avanzando Voy a tener un corazón extra Muéstrame tu tablet La tableta de pruina Tiene una función que Una función de transporte integrada ¿Ves los símbolos azules que se muestran en el mapa? Puedes teletransport Puedes transportarte al instante A tales puntos Siempre que lo decides Utiliza dicha función para llegar al último santuario Ok ¿Y puedo hacerlo desde aquí adentro? ¿Eso lo puedo hacer desde aquí adentro? ¿Me tengo que hacer? ¿Teletransportar? ¿Teletransportarse? No, si lo puedo hacer desde aquí Excelente Es como la Steve Jobs Del The Legend of Zelda ¿Se dan cuenta? Estoy ansioso de veras De llegar pronto a su casa Dicen acá Debes abrir la puerta Así nada más que me subí Y según yo No vi nada Pero Oh Mira esto Ya no alcanzo a comprender ¿Por qué? Porque en el mapa Aparece que el santuario está justo aquí ¿No? Ándale Ahora sí Creo que ahora sí Ándale Ya, ya estamos Ya estamos Santuario 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 Estamos Pum, pum Arriba Arriba Tota ¿Dónde está el santuario? Muéstremelo Dos horas jugando ya Tres horas casi Y estoy necio Estoy necio Que no hay parabela No solo que esté abajo O sea, aquí mismo Pero me tengo que bajar primero Uy, planeador por tres Buena Aquí hay planeadores Y el santuario debería estar Aquí justamente Excelente Vamos Entramos de una vez por todas Banda Si no volteo a ver el chat Cuando estoy resolviendo algo Es porque Lo quiero resolver yo ¿Vale? Yo sé que muchos de ustedes Ya pasaron todo esto Ya lo jugaron y todo A ustedes nadie les arruinó la experiencia A ustedes nadie les dijo Haz esto Para que lo resolvieran rápido Esa misma experiencia Que ustedes vivieron De estar pensando Por dónde Por aquí Por acá No Fallar Repetir La quiero yo Por favor No me la roben Les voy a pedir de favor Que no me roben la experiencia Denme chance De yo romperme la cabeza De equivocarme De regarla De estar haciendo las cosas mal Para al final Terminar haciéndolas bien ¿Vale? Porque es parte de la experiencia Del The Legend of Zelda Si te dicen Cómo resolver las cosas Pues no tiene chiste Ay mira Esto ya se como Va para atrás Que bárbaro Es parte de la experiencia Es parte de la experiencia Resolver cómo Resolver las cosas Resolver las cosas Amigos Vamos por acá Va a rebotar No me digas que va a rebotar Para arriba Si Si Que divertido Es esto A ver Derecha No Izquierda A la izquierda Ok Ok Vale Ahí estamos Flechas 10 Venga Si me sirven Si me sirven Las flechas Si me sirven Aunque las fallo todas No le hacen Me sirven Por supuesto que si No Esto Si va en reversa Ah Vale Ah ya 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 Cuando están cruzados Es cuando se abre esto Vale Vale Ahí está Cuando se cruzan Entre ellos Es cuando la puerta Se abre Listo Santuario Completado Ya estamos Comparado Con Red Of The Wild Al inicio Si hay unos cuantos Cambios Unos cuantos Unos cuantos Hermano Listo Tenemos la ultima luz Ah Pero este no me dio poder Verdad Aquí no me dieron poder Bueno Pero me lo dieron En el templo del tiempo Eso si El poder me lo dieron En el templo del tiempo Eso Es verdad Sería injusto Que me dieran Un poder De a gratis Nada más Porque si Poder ya me lo dio Celdita Ahora Viaje rápido Y regresamos Otra vez Al templo del tiempo Supongo Me sigo confundiendo Con los botones Del Breath of the Wild Porque si cambiaron Varias cositas Si cambiaron Dos tres cositas Con el Breath of the Wild Dirán ustedes Epsi Que cambio Que cambio Epsi Si cambiaron Algunas cositas Por ejemplo Para seleccionar habilidades Ahora es acá Con L Así no era En el Breath of the Wild En el Breath of the Wild Era con la flecha Hacia arriba Entonces Si tiene sus cambios Ligeritos Pero si los tiene En la jugabilidad Es en lo que cambia Completamente Ahora si Vamos con la diosa Ilia Un corazoncito extra Y con eso Deberíamos poder Abrir la puerta Lo que veo Es que aquí te dan Flechas como si nada Dice el Chris Es que Yo creo que es porque Como ya no existen Las flechas elementales En el Breath of the Wild Había flechas normales Flechas de fuego Flechas de hielo Y flechas eléctricas Aquí no Aquí solo hay flechas Y para imbuirle El elemento Tienes que consumir Objetos Entonces Yo creo que Por eso Te dan flechas Como desquiciado Porque al final de cuentas Esas flechas Las vas a gastar Imbullendo Las del elemento Que tú quieres Héroe que ha superado Desafíos De los santuarios Y recibido Orbes Luminosos A cambio de cuatro orbes Te doy poder Claro Un corazon por favor Un corazon para llevar Con todo Un corazon con todo Para llevar Si no es mucha Bolestia Voy a ver todos Tus directos De jugando Zelda Gracias Edwin Bienvenido hermano Porque Aquí vamos a estar Dándole todo el día Mira Mañana es sábado Pasado mañana es domingo Mañana Ah por cierto Antes de que se me olvide Mañana el directo Comienza temprano Mañana el directo Comienza temprano A que horas temprano Yo creo que comenzamos A las 12 del día Mañana sábado Y pasado mañana domingo El directo Comienza A las 12 del día Y le vamos a dar De ahí Hasta donde yo aguante ¿Vale? ¿Tan temprano? Claro que sí Bueno A las 12 del día De acá de donde yo estoy ¿Vale? Porque recuerden Que yo estoy en el centro de México Con ustedes igual Iba a ser la 1 2 3 de la tarde Depende de su horario Pero mañana y pasado Comenzamos el directo A las 12 del día Hora de acá Del centro de México Para que no se los vayan a perder Y le vamos a dar Un buen rato Un buen rato Porque este juego Se lo merece banda Calmado Epsi No No me calmo No me calmo Ray No me calmo Ray No me digas Que me calme Ray Ángel Porque me pongo loco Me pongo loco No es que este es un juegaso Le tengo que dar Le tengo que ¿Tú crees que me voy a estar esperando Para jugarlo dos horas Nada más en directo Y esperarme hasta la noche Para jugarlo Men Yo me voy a levantar Voy a desayunar Voy a almorzar Y me voy a poner a jugar Inmediatamente Inmediatamente Como esperaba Veo que al final Lograste abrir la puerta Tu cuerpo sigue bajo el influjo Del aura maligna Y aún no se ha recuperado Totalmente Pero sin duda Todavía existe esperanza Los orbes luminosos Que obtuviste en los santuarios Han purificado tu ser Nuestro tiempo juntos Ha sido breve Pero conocerte Ha sido un honor Es como una cabra Zelda no se equivocaba contigo ¿Cómo conoce a Zelda? Mi pregunta es ¿Cómo? Te lo juego Vela por ella Ok Me encargaron a Zelda No se como conoce Semen a Zelda Tengo idea De como la conoce Pero De lo que estoy feliz Es que ya tengo pantalón Si de algo estoy feliz Es de que ya tengo pantalón Chas Ya con eso No tengo mucho De que preocuparme Ya estamos un paso Más adelante de la victoria Ahora Aquí salto acá Aquí me bajo para acá Aquí utilizo estabilidad Subo de este lado Eso es Tienelo acá Igual Repetimos proceso Pregunta tonta ¿Se subirá esto a YouTube? Tal vez sí hermano Tal vez sí Pero por partes Aquí en directo Se va a subir primero O sea Primero lo vamos a estar jugando En directo ¿Vale? Primero la cosa va a estar así A lo mejor si lo subo a YouTube Depende del apoyo que tenga Pero Principalmente se va a subir en Twitch Y como los directos Van a ser largos Pues Por ejemplo Ahorita llevamos 3 horas jugando Ahorita llevamos 3 horas jugando Entonces Pues será cosa de De ver como responde La banda en YouTube Pero pues igual Pero se va a subir por partes Obviamente en Twitch Iremos mucho más avanzados Una luz Una luz Acercándose El celdita Viene ya Turututur Para llorar Con celdita Ahora Turututur La espada Que doblega La oscuridad Se la doblegaron A ella Se doblegaron A la espada Que doblega La oscuridad Amigos ¿Y esto? Me van a regenerar La espada ¿Se va a regenerar La espada? ¡No! 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 La espada ¡Ah! ¿Farodra? ¿Acaso desea ir a Farodra? Link... Link... ...debes buscarme... ¿Otra vez? ... ¿Otra vez? ¡Al reino de Hyrule! ¡Bueno! ¡En busca de Zelda! ¡Bro! ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de suceder? ¡Ahora mismo! Yo no quiero jugar a las escondidas ¡Celda! ¿Dónde estás? Ya me cansé de jugar a las escondidas ¡No manches! ¡Men! ¿Qué acaba de pasar? Empiezo a entender Empiezo a entender qué es lo que sucede Empiezo a entender qué es lo que sucede Y... Y... ¡Uy! Pónganle GPS a Zelda Empiezo a la vez ¡Men! Mi mente se está viajando, eh Se está viajando mi mente y está sacando teorías conspiranoicas Que no se imaginan Mi mente ahora mismo está sacando unas teorías tan conspiranoicas Que no se lo imaginan Ya le pegaron las mallas de cualidad ¿Quieren que les platique mis teorías de qué es lo que está sucediendo? ¿Quieren que se los platique? ¿O mejor no? ¿Mejor no digo nada? Y seguimos avanzando Y si tengo razón Pues vale Si yo tengo razón Verde que hay muy lejos de la costa ¡Hongo de Hyrule! ¡Ay! ¿Cómo te extrañé honguito? ¿Cómo te extrañé honguito de Hyrule? Te extrañé mucho Al poner la espada en ese orbe de luz La espada fue enviada a otra época Otra época en la que está Zelda Pero no está Link Lo cual quiere decir Que Zelda En el momento en el que cayó por el precipicio Y desapareció Esa luz se la llevó Zelda fue teletransportada a otra época Muy diferente Y lo más probable Es que haya sido teletransportada al pasado Zelda fue teletransportada al pasado, amigos Zelda ahora mismo está en el pasado ¿Qué tan en el pasado? Mucho Muchísimo en el pasado Y eso explica El porqué El men Que está en el Templo del Tiempo O sea, el fantasmita ¿Cómo se llamaba? Ru-ru Bueno, ese men El de... El que está en el Templo del Tiempo Por eso conoce a Zelda No es que Zelda haya estado ahí En ese momento Sino que estuvo Hace milenios Hace eones Hace no sé cuánto tiempo Ahora, una cosa muy, muy importante Que me llegó acá En lo profundo del corazón ¿Escucharon el sonidito que hizo la espada? ¿Pusieron atención al sonido que hizo la espada? Cuando empezó a parpadear Cuando me dijo que la pusieran en el orbe de luz Y cuando Zelda la recibió ¿Escucharon el sonidito que estaba haciendo? ¿Si lo escucharon? ¿Si lo escucharon? ¿Si lo escucharon? Porque si no lo reconocen Yo les voy a decir de dónde viene ese sonido Ese sonido que estuvo haciendo la espadita Es el mismo sonido que hace en The Legend of Zelda Skyward Sword Cuando Faye te está hablando Cada vez que la espadita hace ese sonido Es porque Faye quiere decirte algo Y cuando sacas la espada Aparece Faye Y te habla directamente, ¿no? Tenemos que seguir avanzando No voy a decir más Tenemos que seguir avanzando Y poco a poco lo vamos resolviendo esto Mira, aquí hay un chango Hace mucho que no peleaba contra uno de estos Ah, ¿me pegas? ¿Me pegas cochino? Tómala, vengo del cielo ¿Qué te pasa? Oigan, se ven diferentes ¿Qué les pasa a estas? ¿Cuerno de Bokoblin? ¿Desde cuándo los Bokoblin tienen cuernos? Los Bokoblins tienen cuernos, chat No, en serio ¿Cuánto tiempo me fui? Agarrar ¿Qué me estás? Men, voy a construir una carreta Voy a construir una carreta No me lo puedo creer Ya siento cómo funciona Ahora La bronca aquí es cómo la echamos a andar Así Ahora lo único que tengo que hacer es Sacar una de mis Turbinas Sonan Una de mis tan preciadas turbinas Sonan Se la pongo aquí Esperen, primero déjenlo Pongo en marcha el camino, ¿no? Venga Ahora sí Verde, se me va Ahora sí ¡Sí! Eso no tiene frenos No, no tiene Pero no me importa porque soy rápido y furioso Men, va muy lento Esto va extremadamente lento ¡Venga, chihuahua! ¡Venga! ¡Venga, chihuahua! ... ¡Sí! ¡De esto es de lo que yo estaba hablando, caray! No, otra vez se frenó Teme Torete, eso es velocidad Muy grande, poca potencia A lo mejor más pequeño jala Sí, yo también lo creo Yo también siento que me equivoqué En hacerlo tan Tan grande Es demasiado peso para Para un carro tan chiquito Siento que cometí ese grave error Dobre turbina Me agarro estos chilorios de carga Fruto Igneo Frutitas Igneas por todas partes Ahora, ¿dónde voy a conseguir mi parabela? No tengo idea Lo que sí sé es que no he guardado la partida En todo lo que va a esto ¿Guardar?